Pero sí, estoy sola y no estoy con Ricolaj como ustedes. El actor Pietro Civile aseguró que su ex pareja sentimental Andrea Luna le fue infiel con el también actor Andrés Vice. Ambos fueron captados besándose en una discoteca en Miami, Estados Unidos. Yo les he dicho a nuestros queridos seguidores que ya vamos a despedirnos. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el también director y profesor de teatro aseguró que no aguantó la mentira y calificó de falsa la versión de Andrea Luna respecto a que ambos ya habían terminado su relación sentimental antes del Ampay. Pero sí, estoy sola y no estoy con Ricolaj como ustedes. Sí, ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Si estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Vice, ni siquiera es buen actor, punto. Escribió en la red social acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina. Mil disculpas por ello. No vamos a echarle la culpa a nadie, aunque la culpable es Andrea. Como se recuerda, el romance entre Pietro Civil y Andrea Luna llegó a su final en agosto pasado, cuando las cámaras de Magali Tevela Firme captaron a la actriz dándose un beso con su colega Andrés Vice. Justo hablábamos hace un rato del respeto y de la consideración hacia el otro. El final de la relación fue una gran sorpresa, ya que desde que esta se formalizó en el 2017, tras dos años de especulaciones, se había presentado como una de las más sólidas del mundo del espectáculo. Además, reveló que pronto presentará audios y videos de todo lo que pasó en su tormentosa relación. ¿Por qué leen esos periódicos? ¿Por qué ven esos programas basura? Vayan, vean una buena película, vayan al teatro, culturícense, lean. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube.